La entrada de las floreras La bienvenida a las floreras Por supuesto, vamos a recibirles con los fuertes aplausos Por supuesto, bienvenidas Adelante Vamos a aplaudir un poquito más duro Nuevamente el aplauso para las floreras Fuerte, 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 fuerte Que se escuchen Eso, ahí están ¡Viva los priotes! ¡Viva las floreras! ¡Viva la Santísima Virgen de la Número! Ahí estamos Estamos probando los pulmones Ahora mismo, ¿ok? Vamos a hacer la entrada De la Virgen de la Nube En manos de la Madre Símbolo La señora Laura Montero Los vamos a recibir con los fuertes aplausos Que ella se lo merece, por supuesto A la Madre Símbolo, adelante Viene con nuestra Santísima Virgen Ahí están, ¡fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ahí está, víndate por aquí La señora Madre Símbolo Por supuesto Y viene acompañada Por Zoyla Fajardo Ahí estamos Arribando a Tarima, ¿ok? Bien, vamos entonces Saludando a todos los devotos ¿ok? Esta noche Vamos preparando Una musiquita de banda Por supuesto Una musiquita, eso Moviendo la bollera Eso, sí señor Eso Ok, de este lado también De este lado, de este lado De la musiquita De la musiquita De la musiquita, eso De la musiquita, eso Bien bonito Levante la flor Eso Salto la vuelta Haciendo bomba Vamos, eso Vamos a poner alegría y sabote Para que la gente lo disfrute Qué bonito Así Así te gozas Y así te bailas Vamos, vamos, vamos Bailando Vamos comenzando así Y comenzando a poquito A poco Aquí estamos Viva la Madre Símbolo Cierto Saludos también Para la señora Laura Montero Por supuesto Que acompañó A la Madre Símbolo Que conoce Una entrada Sí, ahí estamos Vamos bailando Vamos Toma que el sabor Con alegría Al ritmo de bajita Que suene la banda Y esto Al otro lado Al otro lado Dele, dele, dele Sí Sí, sí, sí Eso Moviéndose 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 No Eh, eh, eh Eso Leve la vuelta Levante las flores Levante las flores Cuidado arriba Ahora si se prendió la fiesta El cuerpo de Nargis Salta, 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 salta Y las manitas arriba con las dos Eso Y el cuerpo de Nargis Y el cuerpo de Nargis Vamos a ver Arriba, arriba, arriba Nargis, Nargis, Nargis Si ya puede, si ya puede Vamos a ver Arriba, 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 arriba ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Briga! ¡Briga! ¡Hey! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Hey! ¡Ele, Alejandro! ¡Habla y se calabacan con las negras! ¡Ele, eso! ¡Vamos tomando el pulso! ¡Sí! ¡La familia! ¡Sí! ¡No lo he pegado! ¡Vamos! ¡Vamos, Chico! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Qué bonito! ¿Cómo se siente esta noche? ¡Oiga! ¡Y esto no se rinó de aquí! ¡Vamos, Pasequina, Mayana! ¡Vamos, Pasequina, Mayana! ¡Vamos, Pasequina, Mayana! ¡Santa Santa Marielita de la Florida! ¡Hey! ¡Uno, dos, tres! ¡Hey! 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 ¡Santa, salta, 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 salta! ¡Vamos, Pasequina, Salta! ¡Hazón, salta, salta, salta! ¡Sí! ¡Vamos, Pasequina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!